Y el responsable de echarle nada al fuego, el ministro Massa, con todo este festival de anuncios que hace para disimular la altísima inflación de agosto y septiembre y que significa mucha más sedición que a su vez va a retroalimentar la inflación, o sea, el ministro Massa le está echando nada al fuego. Y tampoco ayuda, y son malas, las declaraciones irresponsables que hacen los candidatos como y solidaridad. Eso tampoco ayuda. Yo creo que debe primar la cordura para evitar la hiperinflación.